Hola que tal a todos, bienvenidos, estamos aquí, es un poquito ya tardecito, pero aquí estamos para llevar a cabo nuestra primera clase de lo que viene siendo el nivel intermedio alto, también conocido como el nivel competitivo, recordemos que si aún no te has suscrito a este canal, yo te invito a que te suscribas, que me regales un like y que compartas todos y cada uno de mis videos en tus redes sociales, como lo es Facebook y Whatsapp. Y bien, pues el día de hoy vamos a tomar nuestra primera clase, al final de la clase estaré un ratito aquí en el chat para responder a sus preguntas, así que si está listo, pues vamos a comenzar con nuestra clase de inglés, nuestra primera lección del nivel intermedio alto o conocido también como nivel competitivo. Pues bien, si estamos listos, vamos a comenzar con nuestra clase. Hola a todos y bienvenidos a esta nueva clase de inglés con Andrés. Este es el nivel competitivo, Lesson 1, y vamos a ver qué es todo lo sobre. Pero antes de comenzar, por favor, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones por clicar el bell. También no olvides suscribirte este video y compartirlo en tus redes sociales como Facebook o Whatsapp. También puedes visitar www.englishwow.com to download free resources. So, if you're ready, let's start. Let's check the lesson objectives. In this lesson, you'll learn vocabulary and also you'll practice conversation. Let's see what it's all about. Here we have some occupations, so please listen and repeat. In number one, we have actor. Please repeat aloud. Actor. Once again, actor. Well done. In number two, we have dancer. So, please repeat. Dancer. Once again, dancer. Very well. And then in number three, we have driver. So, please repeat. Driver. Driver. One more time. Driver. Well done. In number four, we have instructor. So, please repeat. Instructor. One more time. Instructor. Well done. Let's continue now. And here, in number five, we have player. So, please repeat. Player. One more time. Player. Well done. In number six, we have singer. So, please repeat. Singer. One more time. Singer. Well done. In number seven, we have skater. Repeat. Skater. One more time. Skater. 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 Well done. In number eight, we have skier. Please repeat. Skater. One more time. Skater. Well done. Let's continue. In number nine, we have swimmer. Repeat. Swimmer. Swimmer. One more time. Swimmer. Swimmer. Well done. In number ten, we have teacher. Repeat. Teacher. Teacher. One more time. Teacher. In number eleven, we have typist. Repeat. Typist. Typist. One more time. Typist. Well done. In number twelve, we have violinist. Repeat. Biologist. One more time. Biologist. Well done. Now, let's check out the grammar boxes. Here, we're going to practice and review the just known questions and affirmative statements. In order for us to begin with a just known question, first, we're going to need a verb to be, followed by a subject pronoun, and then at the end, a verb with ing to ask a question. Examples. Am I eating? Examples. Am I eating? Is he eating? Is she eating? Et cetera. Now, to answer this in affirmative, we need to say, first, we say just, followed by the subject pronoun, and then at the end, the verb to be. So, if I say, am I eating? So, if I say, am I eating? I answer, yes, I am, in its affirmative statement. Or, I can say something like, is he eating? Is he eating? In this case, I would say something like, yes, he is. And these are the just known questions. Now, let's check out the affirmative statements. As we learn in book one, these are the subject pronouns and the conjugation with the verb to be. Also, we can contract by saying this. I am becomes I. He is becomes his. Et cetera. And then at the end, we add a verb with ing. For example, if I say, what's Jose doing? I can say, he's eating. Or, if I say, what are you doing? You can either say, in singular, I'm eating. Or, in plural, we say, we're eating. So, this is the grammar structure. Let's continue with our lesson. Now, we're going to see this conversation model, which is the one we're going to be practicing. If we look at the picture here, here it says, are you busy? And then the little girl is asking the guy, or her father, are you busy? And then he answers, yes, I am. Affirmative answer. And then he says, I'm studying. And then the little girl asks again, what are you studying? And he finishes by saying, I'm studying English. And this is the conversation model, so please check the structures, because we're going to be practicing these conversations. So, if you're ready to practice, let's start. This is the conversation practice. I'm going to ask the question, and please answer with the compliments below. Example, so I'm going to say, is Alan busy? And you're going to answer, yes, he is. He's baking. That is going to be your answer. So, when I say, is Alan busy? You say, yes, he is. He's baking. And then I'm going to ask another question by saying, what is he baking? And then you finish by saying, he's baking cookies. Okay, the same thing with the rest of the conversations. So, if you're ready, let's start. Please answer my questions aloud. One, is Alan busy? What is he baking? Well done. Conversation model number two. Is Doris busy? What is she reading? Conversation three. Are your parents busy? What are they painting? Well done. Remember that you can practice these conversations by repeating the video. And this is the end of lesson one. And I'll see you soon. Bye-bye. Hola, ¿qué tal a todos? El curso de inglés para principiantes está en oferta por tiempo limitado con ahorros extraordinarios y difíciles de creer. Adquiere el curso de inglés para principiantes con el que puedes estudiar en la comodidad de tu hogar a la hora que quieras o puedas y con el que además puedes aprender a tu ritmo y sin presiones. ¿Cuánto pagaste por tu celular? El curso de inglés para principiantes tiene un costo igual o menor a lo que te gastaste en tu smartphone. Así es, tiene un costo igual o menor a lo que gastaste en tu smartphone. ¿Se te dificulta el listening? Ya no más. Con el programa de audio diseñado para entrenar tus oídos a los sonidos reales del estadounidense, solucionarás el problema de no entiendo cuando me hablan en inglés. ¿Se te olvida el inglés cuando estudias? Ya no más. Con el sistema de la psicología de los colores del programa de estudio, solucionarás el problema de se me olvida el inglés cuando estudio. ¿Hablas pausado cuando quieres hablar inglés? Ya no más. Con el sistema de pronunciación escrita basada en la estrategia del Insats, solucionarás el problema de hablo pausado cuando hablo inglés. ¿Se te dificulta mucho aprender la estructura del idioma inglés? Ya no más. Con el sistema de interpretación del programa de inglés, solucionarás el problema de se me dificulta mucho el inglés. El programa de inglés que puedes adquirir por una oferta extraordinaria y difícil de creer, está basado en 8 años de experiencia y comprobado que ayuda a cualquier tipo de persona a desarrollar las habilidades de comunicación del idioma inglés. Haz la mejor inversión de tu vida adquiriendo el curso de inglés para principiantes con un 70% de descuento. Deja de tirar tu dinero en cosas innecesarias e invierte en tu futuro y abre muchas puertas e innumerables oportunidades laborales que tendrás al hablar inglés. Ya son muchas personas que han mejorado su calidad de vida y la de su familia por el hecho de hablar inglés. Tú puedes ser el siguiente. Deja de gastar tanto dinero en transporte público o gasolina y aprende inglés en la comodidad de tu hogar, además al alcance de tu tiempo y tu bolsillo. ¿Hay uno altima? No importa, ya que puedes estudiar en tu recámara, en la sala, en el parque, mientras esperas el camión, mientras vas en el camión, en sí, en cualquier lugar que lo desees. Solo pasan tus archivos a tu celular o tablet y estudia inglés donde quieras o cuando puedas. Una vez realizada la compra, los archivos del programa de inglés te los quedas tú. Así es, los archivos del programa de inglés te los quedas tú y por lo tanto no necesitas una conexión a internet para utilizar el programa de inglés. Puedes estudiar de manera personal o con toda la familia o amigos si así lo deseas. No dejes escapar de esta gran oportunidad pública y aprende inglés cuando quieras, donde quieras o cuando puedas. Por tiempo limitado, adquieres tu curso de inglés para principiantes con un 70% de descuento. Y por si esto fuera poco, si eres una de las primeras 50 privilegiadas personas en adquirir el curso de inglés para principiantes, te llevas de regalo el curso de inglés intermedio con valor de $136 dólares totalmente gratis. Así es, además del 70% de descuento en el curso de inglés para principiantes, te llevas como regalo el curso de inglés nivel intermedio con valor de $136 dólares totalmente gratis. Pero solo si eres una de las primeras 50 personas en adquirir tu curso de inglés para principiantes. Así que no lo pienses más y empieza a vivir la experiencia de dominar el idioma inglés, además al alcance de tu tiempo y tu bolsillo. Hola, ¿qué tal a todos? El curso de inglés para principiantes está en oferta por tiempo limitado con ahorros extraordinarios y difíciles de creer. Adquiere el curso de inglés para principiantes con el que puedes estudiar en la comodidad. Estamos de regreso aquí nuevamente. Espero les haya gustado la clase. En caso, les había preguntado en la transmisión anterior que si deseaban que realizara la clase inglés y español, me lo comentaran. En realidad, nadie hizo ningún comentario al respecto. Por esa razón, hice la clase en inglés en caso de que quisieran que estuviera hablando inglés y español. Para aquellos que quieren estudiar el inglés intermedio alto y que todavía se les dificulta un poco entender algunas cosas, pues déjenmelo en los comentarios o aquí en el chat. Avísenme para yo darme cuenta y satisfacer sus necesidades. Ya que de lo contrario, si no hay comentario alguno de que quieran que haga la clase en inglés y en español, pues entonces estaré dando ya las clases en el idioma inglés, en lo que viene siendo el inglés intermedio alto. Así que aquí voy a estar unos minutos con ustedes. Por si tienen alguna pregunta o duda de lo que viene siendo esta lección, pues aquí estoy para responder sus dudas. En caso de que ya no tengan ningún tipo de duda, pues entonces cerraríamos esta transmisión, ya que ciertamente el día de hoy lo hicimos un poquito más noche, ya que me quedé con las ganas de hacer la transmisión y se me hizo un poco tarde, pero a final de cuentas decidí hacerla y aquí estamos. Así que por favor, aquí en el chat, si quieren algún comentario, alguna sugerencia, pues aquí voy a estar. Voy a esperar un minuto más antes de cerrar la transmisión en caso de que no haya ninguna duda. Ustedes díganme y estoy para servirles. Gracias. 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 Jonathan. Para Antonio. Para Pedro. Nila. Vamos a ver quién más estuvo aquí. Para Ronald. También un saludo. Y para Ramón. Que son los que están ahorita aquí en lo que viene siendo el chat. Yo les mando un saludo cordial a todos y a cada uno de ustedes por acompañarme en esta transmisión. Y pues al parecer ya no hay ningún tipo de preguntas. Y pues bien, pues vamos a cerrar la transmisión. Y antes de cerrar, no más quiero recordarles que su like me ayuda muchísimo. Y también que compartan estas clases, estos videos en sus redes sociales. Compártanlas en Facebook. Compártanlas también en WhatsApp. No olviden ponerle like. Ya que eso me ayuda muchísimo a mí como creador. Me motiva a seguir haciendo estos videos. Así que yo los invito a que me apoyen también compartiendo todos y cada uno de mis videos. Y sin más que decir, pues yo creo que cerramos la transmisión. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!